Se vino por acá antes, con mucho gusto para ustedes Y dice así Por amarte y por hablarte otra vez Pero que de amor ya perdí todo mi tiempo Y todo ese error solo estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de el libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaré a perderte Estuve tan sencilla de siempre tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores solo estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes ¡Bravo! ¡Eso!